Este tipo asesinó a muchos jóvenes, jóvenes, jovencitas, más de 200 y no se movía nadie en esa loba, pues me caminaron ahora a las 8 y media de la noche que se moviera el al último momento que lo asesinaba. Y este señor fue asesinado por la misma policía, pero normalmente la comunidad cuando pasa alguna cosa aquí, en el mismo estallido social que duramos 60 días sin policía en el territorio, la gente decía, si estuviera el Tomo Milton vivo, no pasaba esto. O sea, la misma comunidad en la doble moral, cuando matan el ladrón que es hijo de la vecina, el vecino, yo aplaudo, pero cuando me matan a mi hijo, que también el ladrón suelo, no me gusta porque mi hijo sí es bueno, es la doble moral. Como todo el mundo es un machista, menos mi primo, mi amigo y mi hermano. Sí, obviamente. Bueno, y aquí nosotros, esta es otra sesión, que es la sesión de una película que nosotros ayudamos a realizar, que se llamó Película Doctor Alemana, una película alemana, ¿cierto? Y que venía, que traía una carga violenta y no, se quedaron sin quien los ayudara en la comunidad y cuando negociaron con nosotros, le bajamos de 18 muertos a 2 muertos, ¿cierto? Creo que es el mejor trabajo que hemos podido hacer, porque normalmente los españoles, los seranimales vienen, entonces miran eso, a lo mejor vieron la película o otro no lo han visto, y como está lleno de puntos de sangre, se ve muy violenta, ¿no? Y miren, armas por todos los lados, entonces se agarran la cabeza. Entonces yo, los miro y les digo, oiga, por allá en Alemania un señor Adolfo Adolf Hitler, ¡Oh, Adolf Hitler! Sí, claro, ese mismo señor, pues la historia dice que por lo menos 6 millones de judíos se llevó, o mató a matar o mató. Y no solo judíos, porque mataba a todos. Y gitanos. Y a toda la inteligencia polaca, artista, medio, todo. Luego de España mucha gente como del franquismo mandaban a todos los presos políticos. Eso, bueno, y entonces los alemanes, entonces agarran y contestan obviamente, dicen, pero es que nosotros no somos Hitler. Entonces yo cojo mi sombrero, lo tiro al suelo y digo, yo tampoco soy Pablo Escobar. Bueno, eso. Obviamente porque uno asume, ¿no? Uno asume. Ustedes, por ejemplo, son más frescos, pero aquí han venido españoles donde les mostramos un cuadro que está guardado de los españoles con los negros y los indígenas atacándolos. Y entonces dicen, pero es que yo no lo hice bastante de la casa, pero usted es español. Uno tiene que asumir la carga, aunque usted no lo sea. O sea, nosotros no podemos decir en ningún aeropuerto internacional que Pablo Escobar no existe porque existió y todo el mundo nos ve como eso, ¿cierto? Como mafiosos. Y pues es una carga que uno lleva, eso lentamente se va a ir desapareciendo. Uno no lo es, pero la historia del territorio sí lo es. Entonces, más o menos es como algo parecido. Y aquí confrontamos un poco esa historia, ¿no? La historia de Europa, que es una historia muy violenta. Ahora, que nosotros no hemos sido los violentos, pero nos hacen ver que en América somos, que los indígenas, nuestros negros esclavos eran los más violentos del mundo. E inclusive en la época más violenta de Colombia, la época de la violencia, la época del narcotráfico, la época de los paramilitares, de la misma insurgencia, la cantidad de muertos, cuando uno los revisa, son un poquito a comparación a todos los muertos de Europa. Y la muerte ha venido desde Europa, de Italia, de Francia, de España. Y sigue estando ahí. Y sigue estando todavía la muerte. Hombre, si en realidad, antes de llegar acá, probablemente el Imperio Romano y la Iglesia Católica primero invadió toda Europa, impuso tanto el castellano como la religión católica en toda Europa, y cuando acabaron, eso fue del siglo V al siglo V, y en cuanto acabaron, se fueron a África y a Sudamérica. O sea, hacer lo mismo. Sí, sí, claro. Porque en realidad también nosotros todos éramos indígenas, teníamos otra lengua, otra cultura, hasta que nos impusieron la religión católica, y todo era pagano. Y ha sido tan fuerte que todavía ustedes en España asumen algunos la historia del rey y la reina y todo ese mundo. Hay mucha gente que está resistiendo en este momento. Hay sitios, ¿no? Por ejemplo, hay sitios más... Yo, por ejemplo, donde vivo la gente es... Yo vivo en el país bastante grande, la gente es independentista, entonces, y obviamente antimonárquica y anti... se le considera al Estado español como unos vecinos y como algo que nos oprime, ¿no? Pero no han podido depilizarse. No, porque nunca nos lo han permitido. Y durante toda la dictadura franquista se encarcelaba y se mataba a la gente solo por hablar euskera, que era ese idioma que tenemos allí. Sí, sí, sí. O sea, y eso hoy en día sigue vigente. Y luego, en el siglo XV, cuando vinieron aquí los españoles, que a nosotros mismos nos dicen eso, ¿no? Dame nuestro oro, yo, qué oro. Sí, ¿no? Sí. O sea, al final eso lo tiene toda la Iglesia Católica, toda la platería, hasta... O sea, yo soy conservador y restaurador. Eso, hay libros de por dónde entró eso que se robó. O sea, se sabe que eso entró en el puerto de Sevilla en el siglo XVI. Y pero eso es bien, eso lo tiene, toda la Iglesia Católica. No tenemos los españoles. Sí, 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 obviamente. No. Porque ahí había una crisis económica, la gente cuando pasó esto aquí, la gente en España se moría de hambre, porque no había comida. Pero, ¿quién vino aquí? Por lo que tú has dicho. Los mariscales, los... Aquí no había cualquiera tampoco. Los usurpadores. Y se llevaron todo. Y hoy en los buceos de... Y fue un genocidio, y sobre todo cultural. Ajá. Y ustedes después pasaron ese dolor con Franco y todo ese cuento allá. Bueno, esa historia de ustedes es muy berraca. Y sigue muy presente. Todas esas heridas, porque hoy en día sí, todo eso, eso ha pasado. Mis padres han vivido eso. O sea, todavía eso sigue super vigente. Y todavía la gente tiene odio porque a mi abuelo le mataron por ir a la Iglesia. O a mi abuelo le mataron por no ir. Entonces, como que hay esa lucha de antifascistas, fascistas, y ahí... Pero por ejemplo, para mí, que siga habiendo rey es como... O sea, el rey, el anterior rey, que ahora tenemos otro, que es su hijo. Que es su hijo. Un corrupto, el papá un corrupto. Papá inómalo, puntero. Está bien. Cuando vino el hijo aquí a la posesión de Petro, entonces Petro mandó a traer la espada a Bolívar. Que no le hicieron caso, ¿no? La espada a Bolívar. Y el tipo no fue capaz de ni siquiera levantarse, ni siquiera mirar. Porque ellos ven a Bolívar como un traidor. Cuando Bolívar para nosotros es nuestro símbolo. ¿Sí me entiendes? Pero es que la historia depende de cómo usted... En qué parte de la historia usted... Y cómo te la cuenten. Y cómo te la cuenten. Sí, sí. Siempre la escribe el que gana. Sí, sí. Y siempre, precisamente, esto es un contramuseo. Aquí, lástima que no tengamos arriba las cosas exhibidas. Están totalmente guardadas en medio de todo el polvero. Pero lo que nosotros tratamos de hacer aquí es contar esas historias. Contar las historias de los... De los perdedores. Porque las poblaciones populares son las que pierden en el estallón social. No sé si vos le llevaste ya al Rompoy. ¿Ya le mostraste todo? No, ya voy a llevar a Rompoy. Ah, bueno. Ahorita cuando le demuestren toda esa historia, el establecimiento piensa en...